Hola familia, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes mi experiencia jugando con nuestro famoso Vector. Configuración, pintura con 25 ataques, 15 de cadencia, habilidad de adrenalina, aumenta el daño cuando no le han disparado. Ventajas, excelente para jugar de pie, puede hacer varios kills, bueno para recolectar dinero, divertido jugar con helicóptero ya que puedes correr por todo el mapa. Desafíos, vulnerable contra oponentes humanos, difícil jugar cuerpo a cuerpo contra contratistas humanos. Necesita estrategia para ganar. Comparación con tanques. Helicópteros como el X-166 y el Depredador, mi favorito. Tanques se mueven lentamente pero hacen mucho daño. Espero que disfruten, jugando con Vector y explorando, las ventajas y desafíos de este juego. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.